La subasta dice… … 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 20, 20, 20… A mí salen TikToks de esos, sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ir muy chiquito por la vida, te lo digo. Mezclando como 40 idiomas en la subasta. … a la vez 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 en la subasta. … a la subasta. Compensa, recompensa, cosas, cosas… … ¿Tú qué opinas? A ver, el ranking lo tenemos. Seguimos quinto. Vamos, vamos, nos aferramos. … a la vez en la subasta. Seguimos en podio. Vamos, podio. Vamos, bien. Hace falta una buena partida. Hace falta otro primerito. Tampoco hay mucha diferencia, cabrones. Vamos con la siguiente. Vamos. Vale, vale. Lo peor es el organizador que va… Venga, 18 % de baterías, chavales. ¡Vamos, vamos, vamos! Está humilde el organizador. Escúchame, usa un cargador. No me sale de ahí. No me sale de ahí. No me sale de ahí. Oye, pues… Picharraco es con sorpresa. Voy a hacer que mi gallina acabe en ti. El piti dorado se viene raro. Me encanta un buen piti dorado. Mucha suerte, amigos. Que gane el mejor. Cállate, cállate. Cállate, joder, hostia. Qué pesao eres, tío, de verdad, eh. Que te callas tú, puta. Que te callas tú, puta. Que te foyan. Que te foyan. El que mate a Pato o a Josepo se lleva 200 puntos. ¿Lol? ¿En serio? Wow, what the fuck. Holy shit, eh. ¿A Pato o a Josepo? Me parece bien. Por ningún lado. Josepo… Lo de este pago, tío. Lo de este pago en qué coño es, tío. Te has venido tú, eh. Yo estaba y a mi bola. Aléjate de mí, Reborn. No tengo nada contra ti. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Lo que he dicho es 200 puntos si se mata a Pato… Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo digo totalmente en serio. Qué polla. Matalo, 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 matalo. Que no, que no, que no, que no. ¡No! 200 puntos, no tengo más. Chupadla, Cajal. Pa tu casa, perra. Axel, no te matarás. Vamos. Que no quería eso. Vale, ahí me mata Showtek ahora. El karma. El karma, tío, el karma. Claro, por agresivo. Pues si a mí me ha matado Showtek también. No, yo te he matado yo. Dime. No, no, pues Alec me ha matado. Ah, pues yo pensaba que te había matado yo. Ya, yo también. Patto de una agresión, Josepo. Me ha matado de Auron, eres manquísimo. Que te jodan, Zorman. Me cago en el huevo. No, no, no. Team, Team. Eh, Celen, Celen, que somos amigos, no te mato. ¿Sí? Me cago en el huevo. Me has matado a uno, que lo sepas, eh. Vale. Estoy muy furioso contigo. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Creía que eran unos mobs. Sí, ¿no? ¿Me estás llamando bot? ¿Me estás llamando bot? Te ha llamado botardo, eh. Te has cagao, Zorman, te has cagao. Me ha llamado bot. Te vas a cagar. Te ha llamado bot, eh. ¡El primo! ¡El primo! ¡El primo! ¡Ay! ¡Que me deis monedas! ¡Que no quiero gemas, coño! ¡Que quiero monedas! Necesito más primos, quiero más primos. No dan, no dan. I need the prime. No hay suficientes monedas. Josepo, yo te digo… Dos minutos. Dos minutos. Si quieres firmar… Dale, dale. Sí, sí, sí. Esto no te banean, eh. Eso… Eso está prohibido. Eso es metagaming. Mega gaming. ¿Por qué? Lo digo yo. Me sale de la polla. 200 puntos menos. Pues ven y obligame. Que no. Carísimo. Te digo yo a ti que sí. Ven y obligame. ¿Me puede tocar algo bueno o me voy a cagar en la puta ya? ¿Quieres que te toque yo? Uff… No me toques, me da miedo. He de decir que… La oferta suena bien, eh. Detentador, eh. Detentador, eh. ¡Hostia! Aparta. ¡Apártate! Dios… Puedes parar de insultar… ¡Tengo una gallina gigante! ¡Tú verás, tú verás! ¡Tú verás, tú verás! ¡Tú verás, no le digas su hacer! Te sudo la polla a mi gallina, te la voy a enseñar. ¡Apártate, tío! ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! Y menos que me vas a hacer mierda. ¡No te he hecho nada! ¡Yo no te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡Joder! ¡Pero qué cojones es esto que hay en quien medio, tío! ¡Aparta! ¡Pero qué coño! En medio de 25.000 bichos, tío. ¿Esto qué es? Es esta puta mierda, tío. ¿Qué está pasando aquí, tío? Sí, pero sí, tío. No, esto es piensas. ¿Pero qué coño? ¿Qué está pasando aquí? No, lo del medio no tiene sentido. Menos sentido estoy haciendo a todo el mundo que se me acerca. Madre mía, ¿por qué lleváis todos gallinas? ¿Ha salido así la vida? No entiendo nada. A mí no me ha tocado ni una puta gallina. Si la vida te he dado gallinas… Me estoy viendo y lleva a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. Solo paso por aquí un ratito. ¡Aparta, aparta, aparta, aparta! ¡No me toques, no me toques! ¡Pero te puedes quitar! ¡Pero pégale a Josepo! No, no hace falta. ¡Noche! A ver si yo solo tengo un primo de mierda en la cena. Mierda. ¡Bufa! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Fusión! ¡Vamos, primerito! ¡Sí, sí, sí! Hemos comido verga, eh. Sí. ¡Fucking go! Ahí tenemos el ranking actualizado. ¡Sexto! ¡Oh! ¡No me pasa nada! ¡No me pasa nada! Dale, anda. Que se nos va, que se nos va. ¿Cuántas partidas quedan, hermano? Aluvión de botín. Aluvión de pitis, tío. Aluvión de pitis. Vamos, eh. Cuántas monedas, qué guapo. Cállate, Zorman, cállate. Tío, que no me callo. Cállate, cállate. Cállate, Zorman, cállate. No hable, tío. A ver si tiene huevos. No, me caigo los huevos. Cállate, tío. Se me ha bugueado, visto como monedas, todo el rato. Sí, pues cállate. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado. Este tío, este tío… Son fake, son fake. Te quitan puntos y las coges. No, no las cojas, no las cojas. Que no, que no, de verdad, que se me ha bugueado. No las cojas, no las cojas. No las cojas, no las cojas. Están vida. Están vida. Por… Tío, no me toca el Greco, tío. ¡Oh, Mako! No me toca Digreff. Mierda. Tío, solo me toca mierda. ¿Qué haces, Jocky? A gilipollas. ¿Podéis dejar de girar ya, por favor? No. De girar. Es parte de la creación de contenido. Tienes una edad. ¿Podéis dejar de girar, por favor? De girar. No más girar. Madura, Forman. Gira. ¿Qué es eso? ¡Bombas a tope! ¡Cógelo, cogelo! ¡Me la comí! ¡Hostia! Dan dinero, dan dinero, dan dinero. Moneda, moneda, moneda. Son dinero. Son dinero. El primo. Son dinero, chavales, son dinero. Son dinero. ¿Podéis dejar de girar, por favor? No más girar. No más girar, que pare. Que estoy girando todo el rato, tío. Que estoy girando todo el rato, tío. Puede parar, por favor. No, no tiene gracia, ¿sabes? Ya está de girar. No más girar. No más girar. No más girar. Así yo no puedo jugar con alguien que gira tanto. ¿Por qué no atacan? Ataca. Ataca. Deja de moverte. ¡Josépor! ¡Aaah! Ven aquí. ¡Toma! Hijo de perre. Vale. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Hostia! Bombazo, bombazo. Infogmativo. Infogmativo, tú. Vamos. La verdad es que puedo ir chetando. Reborn, aléjate, por favor. No he hecho nada. ¿Ese es el problema? Tu puta madre. Bombazo, bombativo. No, Reborn, me cago en… Oye, oye, oye. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa boca! ¡Esa boca, chavales! Para, para, para. Déjame, perra. Para, para de gire. El que gire, que pare, tío. No más girar. No más girar, please. No más girar. No más girar. No más girar. Vais a flipar, tronco, chaval, tío. Tronco, tío. Buah, joder, tío. Seguro… Qué español eres. Seguro… Bueno, 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 bueno. Seguro… Seguro… Parece un gueto esto, coño. Eh… ¿Lo de hockey? ¿Qué coño es, tío? ¿Pero qué ha pasao? Ay… Yo no más que… ¡Recto final de gemas! ¡Recto final de gemas! ¡Recto final de gemas! Eh… ¡Recto final de gemas! 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 Ha habido caca ahí, eh. Ha habido caca ahí. Ha habido caca ahí. Ha habido caca ahí. Se ha escuchao caquita gorda. Oye, oye, para, para, para. Tío, ¿qué está girando? No te rayes, sábado. El que quiere que pare, por favor. Lo digo en serio. ¡Recto final de gemas, tío! Me voy perma, tío. Déjame ir. Me voy enferma, tú. Me voy muy gordo, eh. Os diría que os fuerais. ¡La gremna, cabrón! Estoy intentando no hacerlo, Zorman. Estoy intentando no hacerlo, Zorman. ¿Cómo tiene 200 Zelen? Es un puto enfermo de mierda, tío. A por Zelen. ¿Queréis matarlo? Pues nada. Porque soy muy buen. Están haciendo un acoso increíble. ¡Aaah! Oje, maté a José por 200 puntos pa' mí, ¿no? Bueno, chavales, a aprender, a conseguir… ¡Vamos! El piti dorado, chavales, a aprender. El kiki dorado. El kiki dorado, eh. ¡El kiki! ¿Quieres un kiki dorado? Venga, aprendo. El tiki dorado. El tiki, ahora sí el tiki. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!